Hola, soy Marcos Fontela, oceanógrafo, y os voy a dar tres detalles de nuestro último estudio científico de óxido de carbono antropogénico y acidificación oceánica en las masas de agua de la cuenca argentina. Primero, es un estudio basado en datos reales que abarcan una serie temporal de casi 50 años, hasta el año 2019, que es la última campaña en la que participé. Segundo, se confirma la existencia de carbono antropogénico a lo largo de toda la columna de agua, desde superficie hasta fondo. Y por último, que las aguas entre superficie y los 1.500 metros de profundidad aproximadamente están disminuyendo su pH y están disminuyendo su concentración de iones carbonato. Nada más, muchas gracias por el interés, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!